Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Con el color de la penitencia y la capucha de la vergüenza por sus pecados, los cucuruchos se han convertido en un símbolo de fe religiosa en esta Semana Santa. ¿Pero quieres saber cuándo aparecieron por primera vez? ¿Desde cuándo se flagelan y deambulan en la procesión quiteña? ¿Por qué son tan pecadores? ¿Son devotos o fanáticos? Son algo así como el sentimiento del Quito colonial antiguo, un poco triste, un poco lúgubre, un poco sombrío y sobre todo muy religioso. Son personas que hacen penitencia, incluso un poco como que cubiertos sus rostros, pues como que evocan sus pecados cometidos. Se estima que este mítico personaje de Semana Santa apareció por la vergüenza del pecado cubierto su rostro y con el color de la santidad para agradar a Dios, allá por el año de 1536. Expresa recogimiento, expresa esto, conversión, cambio, expresa penitencia, todo lo que significa el color lila, un tiempo de recogimiento. Para los entendidos, la oficialización de los cucuruchos y las verónicas fue en 1596 cuando se incorporan a la procesión imágenes de Jesús. Y los historiadores dicen que había un Jesús, el nazareno, en la sacristía del convento, de la iglesia de aquí de San Francisco, y que esa imagen, pues, luego sacaron a una procesión, ya sacaron con cucuruchos y todo esto. Pasaron las décadas y la procesión de Semana Santa de Quito ya era famosa en la corona española, tanto que la derrota militar de Felipe IV contra Francia hicieron del desfile de Quito un símbolo de exaltación pública. Para llamar la atención y como muestra de arrepentimiento o fanatismo, comenzaron las flagelaciones simulando el dolor de Cristo. Otros salen cargados la cruz, otros colocados corona de espinas, otros arrastrando cadenas, lo que sea. Pero es una forma de ellos, tal vez, de hacer penitencia, o sea, esta forma de reparar sus errores o agradecer a Dios. Este cucurucho dice no estar de acuerdo con los fanáticos ni masoquistas. La simplemente es de venir con la fe de uno y con la devoción, sin necesidad de estarse flagelando, nada, porque sería, eso sería, sernos un mal nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que ver es entregar todo es a Dios, nada más, eso es lo importante. Washington Moreno, además, asegura que ser cucurucho no se lo hace de la noche a la mañana, es una tradición familiar aceptada por los franciscanos. Es una tradición de mi padre, que él, cuando yo era pequeño, yo sabía venir con él, y él venía y decía, me voy a vestir de cucurucho, me voy a vestir. En muchos como que existe la tradición, en otros que vienen por reparar sus errores, por dar gracias a Dios. La hora más negra que les tocó vivir a estos personajes y a la procesión quiteña de Semana Santa, fue con el advenimiento de la época liberal, en 1906. El gobierno emitió un código de policía que sancionaba las manifestaciones políticas o religiosas, que no contaran con permiso escrito de la autoridad. Fue así que se suspendió la procesión del Viernes Santo. En 1911, el Congreso por orden del General Eloy Alfaro prohibió las manifestaciones externas, de cualquier culto religioso, como procesiones y altares en las calles y plazas. Casi 40 años fue prohibida la procesión del Viernes Santo. En 1949, el presidente Galo Plaza Lazo aceptó los pedidos de varios prelados y de su familia para restablecer la procesión del Viernes Santo, y ésta volvió al escenario público ese año y el siguiente. En 1952, en el gobierno de Velasco Ibarra, la procesión desapareció nuevamente. En febrero de 1961, en el convento de San Francisco de Quito, surgió la idea de sacar a las calles la bella imagen de Jesús del Gran Poder en la Semana Santa de aquel año. Una multitud recibió la imagen en la plaza y se la consideró como parte de la cultura quiteña. Desde ahí quedó marcada para la historia como la procesión de Jesús del Gran Poder. Al menos yo creo que mucho lo que uno ve en la gente, uno se queda muy cortito a la fe de Dios. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Gracias!